¿Empezamos? Sí. ¿Qué me hace? Vamos a empezar a retransmitir. No se puede. ¿Eh? ¿Dónde no sé cómo él habría tenido esa actitud de la presentación? Sí. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Por qué no quiero volver? ¿Y si quisiera mi ciudad? ¿La roca partiría su corazón? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribían postales, don Juan Escalde? ¿Dónde el progreso se comen los paisajes? ¿Escribirán acaso grandes folias? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Serán capaces de leer mis besos? ¿Me olvidarán entre los desaparecidos? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¡Suscríbete al canal! 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 En esta vez lindísima. Atleta de mí mismo con mis calabras Abre tanta belleza y te salvé Comienzo por producir mis deseos con frías llunas mojadas por la certera lluvia revelado pero no hay piel donde sangrante y las y tu redor pese de tu nombre oculto entre las piedras zafiros esperaldas enroquecidas por la falta de amor rodeaban tu cuerpo Elena hermosa en tu comodía en la blanca espuma en tu mar, en tu mar, en tu mar, en tu mar Atleta de mí mismo corporal hasta con mis palabras Abre tanta belleza y te salvé que salvé que salvé que salvé en tu mar Gracias. 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 Lo tengo para Olga. Ay, 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 estamos infinitas. ¡Gracias por ver el video! 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 Si yo no escribe los recuerdos, si el otro se va a color lentamente entre los ojos de la muerte, entre los ojos de la muerte. Y tú desesperado, saneando amor con él, llamándola por última vez. Y ella alta, desnuda, ráfaga y alcanza del cielo, ordena matar. No sabemos todavía, todavía no sabemos quién está vivo y quién está muerto. No sabemos todavía, todavía no sabemos quién está vivo y quién está muerto. A nuestro alrededor la libertad seguía volando libremente y volando se hablaba de ella en otros mundos. Y volando había un reino más allá del cielo, donde la libertad entre los soles de las galaxias superiores reinaba siempre intangible y serena la vida de los hombres. Para vivir, para vivir fue necesario, llenarse la cabeza y el alma de ilusiones. Para vivir, para vivir fue necesario, dejar de vivir. De un ser despedazado hicimos escritura, una escritura hambrienta de correr, libertados cuatro vientos. De un ser despedazado, amor rojo y vivaz, enteras de entrar. Una escritura desesperada, de una encrenada, buscadora de amor, de libertad humanidad, todo lo que no existe. El silencio era lo único que pedía, gritar fue el único deseo, gritando y empurreciendo para no morir. Recordando, olvidando todo para no morir. Levantando, agachando la cabeza para no morir, para no morir. Quise volar como los cabalos, brunir como las bestias. Quise serme de nada, porque llorando todo para no morir. Quise ser yo sin memoria. De hombre, con los sangrientos, quise ser millones. Y lloraba con los desesperados, porque llorar es un recuerdo de nombre inolvidable. Inolvidable La alegría me ganó los huesos Cuando le opuse mi primer verso a la muerte Querida muerte Querida muerte Querida muerte A tu pesar, a mi pesar La vida continúa La vida continúa Después de la catástrofe Escribo versos y hago el amor Porque el amor también hace la guerra Creciendo contra todo Millonando todo lo que produjo Descifoniendo a las fugías electrónicas Motores y un versón y gol A mi canto A mi canto Mi canto Mi canto Mi canto Y creciendo hice besos Y mis besos creciendo fueron mi vida Y creciendo hice besos Y mis besos creciendo fueron mi vida Mi la, mi la, mi la Mi la, mi la El amor existe en la libertad Gracias, gracias. Vamos a cantar una canción que se titula Salta hacia el amor. Salta, corre, brincando hacia el amor. Deja que caer sin respirar siquiera. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Bom, 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 bom. Salta, corre, brincando hacia el amor. Deja que caer sin respirar siquiera. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Caído, agítate con dulzura extrema. Aúlla, deja que el tiempo se persigne. Avergonzado, enfrentado a tu danza vital. Lejanía insombrable. Movimiento de ave o potro enloquecido. Movimiento de ave o potro enloquecido. Salta, corre, brincando hacia el amor. Deja que caer sin respirar siquiera. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Bom, 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 bom. Deja que la miseria te empate con solo a la desgracia. Deja que la vida y los corones de la vida te deten en el ciego. Y así sabiendo lo has de morir tranquilo. Sin deber real a mirar nada. Ni a ningún dios extraño nada. Ni a espíritus modernos. Ni a la carne nada, nada, nada. Ni a la carne nada, nada, nada. Salta, corre, brincando hacia el amor. Deja de caer sin respirar siquiera. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Bom, 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 bom. Sin deuda, salvo cruzado por el movimiento de los astros. Abrazado a cuanto amor se precie de moverse o volar. Así sin nerviosismo subcantulos perfectos. Así se muere y se vuelve a nacer. Así se muere y se vuelve a nacer. Si es necesario cada vez. Todos los días, algunas noches. Siempre, 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 siempre. Salta, corre, brincando hacia el amor. Deja de caer sin respirar siquiera. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Salte de caer sin respirar siquiera. ¿Te vas a visitar? Gracias, Señor. Gracias. 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 Vamos a cantar una canción que se titula Un hombre solitario no es un hombre. Un hombre solitario no es un hombre. Un hombre de hijos y es semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras. Un hombre de hijos y es semejante soledad, semejante soledad, semejante soledad, semejante soledad, semejante soledad. Un hombre que canta desesperadamente el poder de ir. Un hombre que canta desesperada en una dirección siempre diferente. Un hombre que canta desesperado, semejante soledad, semejante soledad, semejante soledad, semejante soledad. Un hombre que canta desesperado, semejante soledad, semejante soledad, semejante soledad. Un hombre que canta desesperado, semejante soledad, semejante soledad. Un hombre que canta desesperado, semejante soledad, semejante soledad. Un hombre que canta desesperado, semejante soledad, semejante soledad, semejante soledad, semejante soledad. Un hombre que canta desesperado, semejante soledad, semejante soledad, semejante soledad. Un hombre que canta desesperado, semejante soledad, semejante soledad, semejante soledad. Un hombre que canta desesperado, semejante soledad, semejante soledad, semejante soledad, semejante soledad. Un hombre que canta desesperado, semejante soledad, semejante soledad, semejante soledad, semejante soledad. Corta sus olas 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 brillaba el tropazón llevamos con nosotros la reparada el que no se contagia ciega su ser frente al escándalo de la calle abril de la calle abril y dice gi gros un helicín Nos esperan para saciar la sed Pequeñas estrellas brotan de nuestras manos Y se deslizan silenciosamente Hacia el abismo donde acontecen los orígenes Y se deslizan silenciosamente Pequeñas es insuficiente Buscamos el sol Nuestro destino La, 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 la La, 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 la El trabajo es un don Este es el verso Donde intentaré La enseñanza más necesaria La enseñanza más necesaria En una sociedad justa El trabajo es un don En una sociedad justa El trabajo es un don La alegría es un bien Humano propiamente Con lo cual se puede modificar a lo natural La vida, los enjambres de sueños El sol Con el trabajo El hombre pudo con las citalas Navegar por los mares Sin conocer el mar En una sociedad justa El trabajo es un don En una sociedad justa El trabajo es un don El trabajo es un don El árbol estupefacto De sorpresa El trabajo es un don El trabajo es un don El trabajo es un don Y de la piedra las señales Y de la piedra las señales Que forman el porvenir El porvenir del hombre Su casa Sus monumentos Su propia labridad En una sociedad justa En una sociedad justa El trabajo es un don En una sociedad justa El trabajo es un don El trabajo es un don En una sociedad justa El trabajo es un don No, no, no. En una sociedad justa En una sociedad justa En una sociedad Aunque en una sociedad justa Y de la Instagram Mi Padre es una carne abierta al sol, mi Padre es el Oriente, mi Madre es la celeste y confortable, Máquina de Occidente, Nací de los seres agónicos, una combinación imposible, Máquina de Occidente, Nací de los seres agónicos, una combinación imposible, Máquina de Occidente, Nací de los seres agónicos, una combinación imposible, Máquina de Occidente, Nací de los seres agónicos, una combinación imposible, Máquina de Occidente, Nací de los seres agónicos, una combinación imposible, Máquina de Occidente, Nací de los seres agónicos, una combinación imposible, Máquina de Occidente, Nací de los seres agónicos, una combinación imposible, Máquina de Occidente, Nací de los seres agónicos, una combinación imposible, Máquina de Occidente, Nací de los seres agónicos, una combinación imposible, Máquina de Occidente, Nací de los seres agónicos, una combinación imposible, Máquina de Occidente, Nací de los seres agónicos, una combinación imposible, Máquina de Occidente, Nací de los seres agónicos, una combinación imposible, Vivir en el deseo, vivir sin hambre y sin sueño, de ciegos amantes del sol, enloquecidos amantes de la lluvia. La vida nos entra por los ojos y nos burlamos de lo que nos circundan, sin otra razón que estas crueles lágrimas que no pensamos, dejamos, que no pensamos ofrecer a ningún dios porque somos dioses en nuestra burla y ni siquiera ambicionamos morir porque de alguna manera ya hemos muerto. Vivir en el deseo, vivir sin hambre y sin sueño, de ciegos amantes del sol, enloquecidos amantes de la lluvia. Vivir en el deseo, vivir sin hambre y sin sueño, de ciegos amantes del sol, enloquecidos amantes de la lluvia. La vida, 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 la vida. Bueno, voy a cantar una canción... ...dedicatoria. No sé mucho. 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 No detendremos la muerte, pero el ruido será el sol despedor. No sé mucho. No sé mucho. No sé mucho. No sé mucho. No sé. No sé mucho. No sé mucho. No sé mucho. No sé. No sé. No sé. No sé mucho. No sé mucho. No sé mucho. No sé. Bueno, no sé. 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 La guerra sucia, la guerra fría, el medio de la viola, la polvorada, la mutilación, la muerte, si la silencio son. Ha nacido el poeta, ha nacido el poeta, aquí me tení, soy el ejemplo posible, en medio exacto de la locura. Universal, y uno padezco de nadar, y cuando canto es una carne, amená. La guerra, 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 la Verá esta página, el apocalipsis esperado, verá esta página. Soy los arrebatos inquietantes de la lengua, una serpiente aliferada de su propio veneno. Solo el movimiento de reaccación al infinito. Cruces verdidas, negros enteros en silencio. El apocalipsis esperado, verá esta página. El apocalipsis esperado, verá esta página. Soy un humano terrestre, lleno de larga, larga. La luz que se debe el futuro, para contarlo. Vos, sin ecos, se equilibra la voz, sin ecos, vos. Vos, sin ecos, se equilibra la voz, sin ecos, vos. Vos, sin ecos, se equilibra la voz, sin ecos, vos. Abierta, huellas de libertad. Sonora, resonancia, abierta, huellas de libertad. Huellas de libertad. El apocalipsis esperado, verá esta página. El apocalipsis esperado, verá esta página. El apocalipsis esperado, verá esta página. Gracias. 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 Digo, quizás esas gafas son tuyas, ¿no? Sí, sí, son mías. Pero ves, no las necesito para cantar. Pero sí es que se cañeron. Moisés ha mandado un escrito sobremenaza de cuatro páginas. Cuatro páginas. Pásalo. Lo paso por WhatsApp, por ejemplo. Sí, lo paso. Sí. Gracias. 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 Bueno, ha terminado, aquí dice que ha terminado.